Bésame los pies al que desperdicé Lame los suelos aquí donde viví Tu alma de mal no puede ser diferente Tus huecos no valen porque diferente Inclínate antes que te obligues Darás gracias porque en tu cabeza piscen Suyo o tu primer que te oseguen sublimes Los dos se deciden si mueres o vives sin querer Más fuerzas, más fuerzas Más bajo para los vivientos De la ciudad de valor Te arrancarán los ojos y no ves lo que quieren Mientras los viejos son los que gobiernan su plebe Mi defensa es vendado De rodas enfermas Que luchan por el odio Que nace en mi tierra y quieren Más cuerpos Más fuerzas Más bajo Más miedo Y represión Más bajo 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 Olvidados en el barro quedarán sus dedos más tardos Olvidados quedarán sus hijos en la ciudad del barro ¡Dos de marro!